hola qué tal amigos espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal cuánto gana mi youtuber favorito en esta ocasión como vieron en el título del vídeo les voy a mostrar un estimado de cuánto puede estar generando este interesante canal pero antes les quiero recordar que toda la información que les muestro en todos y cada uno de mis vídeos es información pública consultada directamente de los canales que estamos analizando y con relación a las analíticas las consulto directamente del portal de social blade y con respecto al cálculo no se les olvide que el cálculo no deja de ser mera especulación aquí les quiero compartir mis queridos amigos que en mi canal principal cuánto gana mi youtuber favorito este vídeo que al día de hoy tiene más de 189 mil visualizaciones me ha generado más de 1260 dólares con un cpm superior a los 8 dólares esto se los comparto mis queridos amigos porque hay muchas personas que dicen que los cálculos que yo les muestro en todos mis vídeos son mentira y aquí les estoy comprobando que a pesar de que yo me encuentro en méxico el cpm es superior a los 8 dólares dicho lo anterior vamos a iniciar con el análisis recuerden mis queridos amigos que para poder conocer cuánto puede estar generando cada canal es muy importante hacer un análisis previo del mismo es decir conocer qué tan activo se encuentra el canal y cuáles son sus vídeos más populares aquí como pueden ver nazaret martín al día de hoy tiene 156 mil suscriptores los quiero invitar si no la conocen que vayan que vean su interesante contenido y si así lo desean que se suscriban yo por mi parte me voy a suscribir a este interesante canal y bueno vamos a iniciar con el análisis conociendo qué tan activo se encuentra este canal por ejemplo su vídeo más reciente tiene nueve horas que lo publicaron y ya tiene más de 41 mil 300 visualizaciones el segundo más reciente hace un día con más de 59 mil el tercero más reciente hace tres días con más de 59 mil y su cuarto vídeo más reciente hace cuatro días con más de 95 mil 600 visualizaciones aquí como pueden ver es un canal bastante activo bastante activo vamos a conocer cuáles son sus vídeos más populares su vídeo más popular tiene seis meses que lo publicó y al día de hoy tiene 1.6 millones de visualizaciones el segundo con más de 1.1 millón de reproducciones el tercero con más de 744 mil y su cuarto vídeo más popular con más de 609 mil visualizaciones aquí como pueden ver es un canal bastante interesante vamos a ver qué información nos tiene el portal de social play con relación a este interesante canal aquí como pueden ver nos da un resumen general del mismo por ejemplo nos dice que nazaret al día de hoy en total tiene 181 vídeos disponibles 156 mil suscriptores más de 29.1 millones de visualizaciones en total que el canal se creó el 30 de mayo del 2022 y aquí en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores en meses anteriores ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han incrementado en un 22.2 por ciento más en comparación con el mes anterior y en este mismo periodo se han suscrito a este canal 11 mil personas y de este lado podemos ver en este gráfico cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones en meses anteriores han tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han incrementado más de un 18% más en comparación con el mes anterior y en este mismo periodo supera los 3.7 millones de visualizaciones vamos a proceder a hacer el cálculo para ello vamos a tomar como dato base este último valor es decir el número total de millones de visualizaciones mensuales ya que es así como youtube nos paga este dato lo vamos a dividir primeramente entre mil recordando que es así como se nos paga el cpm y el resultado lo vamos a dividir nuevamente pero entre dos tomando en consideración que del total de millones de visualizaciones mensuales que solamente se estén monetizando la mitad de ellas es por ello que se tiene que dividir entre dos y el resultado lo vamos a multiplicar por el cpm y bueno les recuerdo mis queridos amigos que el cpm va a depender de varios factores por ejemplo en donde se haya creado el canal en donde estén viendo los vídeos el tipo de contenido y qué tan atractivo puede ser el canal para los anunciantes tomando en consideración los puntos anteriores puede que el cpm de este canal ronde en promedio los 4 dólares es por ello que lo vamos a multiplicar por 4 y nos da un total de 7 mil 482 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando este canal al día de hoy al mes por tener más de 3.7 millones de visualizaciones en los últimos 30 días aquí como pueden ver el resultado del mismo cumple con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal de social play que lo mínimo que puede generar este canal al mes serían 935 dólares como mínimo y como máximo podría generar al mes hasta 15 mil dólares y aquí como pueden ver con un cpm promedio de 4 dólares según mis cálculos podría estar generando alrededor de 7 mil 482 dólares al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden mis queridos amigos que yo me encuentro en méxico en pesos mexicanos podría estar generando según mis cálculos al mes alrededor de 141 mil 290 pesos al mes obviamente menos impuestos recuerden que cualquier persona que se aplica a crear contenido para youtube debe pagar los impuestos correspondientes por ejemplo en mi caso a pesar de que yo me encuentro en méxico también tengo que pagar los impuestos por las visualizaciones que provienen de los eeuu y que en total puedo llegar a pagar entre un 30 y hasta un 45 por ciento del total de mis ingresos espero que les haya gustado este análisis pero sobre todo que me haya dado a entender el por qué tal vez este canal pueda estar generando esta cantidad al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación si les gustó el vídeo no se les olvide darle like no se les olvide suscribirse a mi canal cuánto gana mi youtuber favorito que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación y bueno también una cordial invitación si no conocen este interesante canal que vayan que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo